Internet está cada vez más en la mente del sector editorial. Este año, la Noche de los Libros, se celebra también en la red y con esa excusa hemos preguntado a algunos expertos cómo ven el futuro del libro digital. Javier Celaya, de 212.com, cree que las pantallas acabarán imponiéndose. Lo que llaman en economía un punto de inflexión, en un momento dado que de repente la gente hace un cambio de chip y de repente descubre que la lectura en pantallas es igual o superior, desde el punto de vista de experiencia, a la lectura en papel. Y lo que se está viendo es que las personas que descubren la lectura en pantallas dejan de leer en papel y se convierten en lectores digitales. La lectura social y personalizada son algunas de las ventajas que ya ofrece el formato. Aumentar el tamaño de los caracteres, cambiar el diseño y también compartir notas y opiniones con otros lectores. Al final, el propio concepto del libro será diferente. Le seguiremos llamando libro, pero ya no va a ser un libro en formato textual. Vas a poder tener esa experiencia a través de audio, a través de vídeo, a través de texto, a través de animaciones y la suma de todas esas narrativas va a hacer que tu experiencia de lectura de esos contenidos sea igual o superior que la lectura en papel. En las oficinas de Bubok, un servicio de publicación de libros online, aún no renuncian al papel. De hecho, la editorial imprime una media de entre 7 y 8.000 libros al mes, mientras que venden entre 2.000 y 3.000 en formato electrónico. No obstante, Sergio Mejías también cree que esa proporción va a cambiar. En tres años que llevamos de proyecto en Bubok, se ha notado una evolución del poco uso del e-book al momento actual. En el que ya, bueno, por la venta del e-book, no son todavía comparables con las de papel, pero ya empiezan a acercarse, poquito a poco, poquito a poco. Con respecto a la piratería, hay apuestas a que será la propia tecnología que creó el problema la que va a solucionarlo.